Por supuesto, Berita, tengo una entrevista muy importante en este momento, amigos televidentes, porque quiero saludar a la doctora Ivonne Álvarez, ella es psicóloga, y el día de hoy vamos a conversar acerca de, bueno, pues, ¿será que un bebé salva o no un matrimonio? Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Mucho gusto, feliz siempre de poder estar aquí, sobre todo con mi Eli querida, quien aprecio tanto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, mi hermosa Doc, el aprecio es mutuo, y bueno, pues, es muy importante conversar sobre este tema, porque hay muchas personas que piensan que, bueno, la relación ya se está acabando, tal vez, la rutina, entonces, dicen, tengamos un bebé, ¿qué tan bueno o malo puede ser esto? Bueno, históricamente, efectivamente, la solución ha sido siempre buscar un bebé para conformar la familia, como para dar el siguiente paso, desgraciadamente, solución nada, solamente más problemas, porque al traer un bebé a casa, no solamente la pareja sufre más, sino que tiende a alejarse, un bebé siempre va a hacer que la pareja pueda centrarse en el nuevo hecho de ser padres, esta vida que es frágil, que es más vulnerable, un ser humano que llega siempre va a generar una crisis, entonces, si tenemos un matrimonio que ya estaba en crisis, y le sumamos la crisis del nacimiento, ¿no es cierto?, las malas noches, el llanto, las tetas, los pañales, los dientes, y le pongo así o le pongo así, entonces, siempre va a ser importante medir y entender que si una pareja viene estando en crisis, la mejor solución es poder hacer un poco de terapia antes, si es que el próximo paso o la decisión que la pareja quiere tener es un embarazo o tener un bebé, siempre va a ser importante que la pareja esté estable, mientras la pareja esté estable, el embarazo siempre va a ser viable, no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional, recordemos que un embarazo tiene que ser viable también para el bebé, el bebé tiene que querer venir, no tiene que venir porque yo quiero, entonces, es importante aprender a escucharnos y a entender cuándo un bebé puede venir y puede venir en óptimas condiciones, una solución no es, desgraciadamente, es una decisión que se sigue tomando justamente desde el pensar, ¿qué pasará si traemos un bebé?, a lo mejor nos olvidamos de nuestros problemas, nos centramos en el bebé, las cosas van a ser más fáciles, o si hay problemas un poco más graves como alcoholismo, adicciones, a lo mejor si bien el bebé por el bebé va a cambiar, o no cambió por mí, el bebé va a hacer que cambie, viéndole tan sensible, tan vulnerable, pero eso pasará en el 0,01% de los casos que en realidad se dé ese cambio, si una pareja está en crisis, lo más acertado es que la pareja pueda resolver esa crisis. Doctora, si una pareja está en crisis y decide acudir a terapia, ¿cuál es el tiempo recomendable como para ver algún cambio, para ver mejoras?, ¿cómo uno puede darse cuenta si es que está funcionando o, bueno, pues la mejor decisión es cada uno tomar por su lado? Bueno, es importante medir que no hay un tiempo estándar o no hay algo preestablecido dentro del proceso de psicoterapia, nosotros no tenemos un tiempo estandarizado porque cada persona y cada pareja tiene dificultades diferentes y distintas, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una pareja que ha ido por primera vez a psicoterapia, a trabajar con una pareja que a lo mejor ha tenido procesos de terapia independiente o que es un poco más reflexiva o introspectiva, no es lo mismo trabajar en psicoterapia con una infidelidad que trabajar en psicoterapia por problemas cotidianos, ¿no?, porque es desordenado o porque a lo mejor es más impulsiva, entonces no hay un tiempo predeterminado, lo que sí va a ser importante es entender cuando hacemos psicoterapia que el resultado final no es que la pareja se quede junta, como dice Eli, a lo mejor el resultado final es que las parejas se separen, que se den cuenta que no son el uno para el otro, pero puedan hacerlo desde el amor, desde la comunicación, desde la armonía, entendiendo y respetando este amor que al principio les unió o no, que vuelvan a recordar por qué se unieron y si deciden separarse, separarse también desde el respeto al otro, la venganza, el odio, siempre va a generar una sensación a futuro que no solamente le hace daño al otro, me hace daño a mí. Por supuesto, doctora, desde Guayaquil, Berito nos tiene una consulta, Berito, cuéntanos. Aquí estoy, Ivonne, mucho gusto, quiero hacerte una consulta, te estaba escuchando y tomando en cuenta que aún existen embarazos jóvenes de chicas muy jovencitas que han tomado la decisión de tener un bebé por muchas formas, quizás no lo planificaron, en fin, todavía existe esa realidad en nuestro país. ¿Qué les podrías decir tú como psicóloga a los padres de familia, tomando en cuenta que todavía también vivimos en una sociedad machista, en donde el padre dice, no, es que a mi hija no la pueden deshonrar, tiene que casarse, etcétera, etcétera? Tantos conceptos con los que aún seguimos viviendo. En ese sentido, ¿qué les puedes decir a los padres si es que ocurre esto? Que de alguna forma tienen decisión muchas veces en las menores, o en las jovencitas, más que nada. Sí, por supuesto, el embarazo adolescente es un problema de salud pública en el Ecuador. Estamos hablando de que ya no es una decisión aislada o no es algo que pasa en un caso aislado. El embarazo adolescente es un problema en cuanto a la salud pública y justamente la pregunta es súper buena porque pasa ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi hija? Tiene que casarse y viene justamente este matrimonio exigido o consensuado más por los padres que por los adolescentes. Un poco hablarles a estos padres desde la sensibilidad del corazón, desde justamente mirar cuán importante es que sus hijos y sus hijas puedan estar bien. ¿Cuánto puede tener de peso en esta decisión de que tengan que casarse más bien el mirar a futuro? ¿Cuánto daño podemos estarles haciendo al imponerles esa decisión? De verdad quiero que mi hijo y mi hija estén bien. Mi hijo y mi hija son lo más importante para mí. Entonces, ¿cuánto puedo respetar? La decisión de mi hijo y mi hija en ese momento, ¿no? Y ayudarles a tomar la mejor decisión. El embarazo adolescente yo creo que va a seguir estando, al menos dentro de nuestra realidad social y económica por muchos años. Lo importante es aprender, no solamente los adolescentes, sino papá y mamá, a no cerrar los ojos, a entender que la iniciación sexual en los adolescentes está más o menos entre los 12 y 13 años. Por supuesto. Entonces, no puedo yo cerrar los ojos y decir, no está pasando. Doc, ahora un tema muy importante también que es bueno conversarlo. ¿Qué pasa con esas parejas donde tal vez existe violencia, pero también existe ese amor, ese cariño, ese temor a dejarlo? Y deciden por ahí, tal vez viviendo juntos, mejore la cosa, tal vez teniendo hijos, mejore la cosa. ¿Qué se debería hacer en esos casos? Bueno, es lo que conversábamos al principio, ¿no? Siempre el tomar una decisión de que un tercer ser humano venga a arreglar la relación de pareja no es la mejor decisión. Las estadísticas nos van dando que eso no es así. Hay muchísimos casos en esto que veíamos del embarazo adolescente en donde se ve la exigencia del matrimonio que a la final de dos o tres años terminan en un divorcio, ¿no? Porque vuelvo a insistir, si es que esta persona es violenta conmigo, ¿qué me hace creer a mí que va a cambiar con un hijo, no? Si no ha sido capaz de dominar sus impulsos y sus emociones entre adultos que podemos dialogar y ponernos de acuerdo, va a ser mucho más difícil con un bebé que ni siquiera le va a poder dar argumentos o que ni siquiera va a poder hablar o llegar a un consenso. Lo recomendable en los temas de violencia en el noviazgo o violencia intrafamiliar siempre es aprender a reconocer que estamos dentro de la violencia, ¿no? Y que necesitamos buscar ayuda y buscar soluciones. Las soluciones siempre serán individuales. En este caso, el trabajar la dependencia emocional que puede estar generando la pareja que es la víctima va a ser importante desde la psicoterapia porque, claro, yo puedo creer que a manera de chiste las parejas se dicen a veces cosas como es por tu bien o porque te quiero o porque te amo o te digo estas cosas porque quiero verte bien pero, claro, son cosas súper fuertes, agresivas, violentas que si la persona que está siendo víctima no logra reconocer que es víctima de violencia esto solamente suma y sigue, ¿no? Y, claro, van a venir no solamente un hijo sino varios hijos para cambiar. Y, doctora, en estos casos, por ejemplo, que estamos hablando de personas violentas ¿no cambian? ¿No es posible un cambio en estas personas? Bueno, yo creo en la bondad del ser humano, ¿no? Todos somos esencialmente buenos hay muchas características sociales, familiares, personales que hacen que desarrollemos estos patrones de conducta pero es importante entender que si la persona que es agresora o el agresor no reconoce su calidad de agresor no va a haber un cambio nunca y el proceso es mucho más largo, es mucho más sostenido estamos hablando de estructuras de personalidad no es un problema menor no es algo que tiene que ver con el estado de ánimo que por lo general nos toma un poco menos de tiempo el buscarle una solución en terapia cuando hablamos de violencia hablamos ya de una estructura, una base en donde se fundamenta la personalidad que hace que el individuo sea violento entonces es mucho más complejo y la violencia desgraciadamente está tan normalizada y tan aplaudida en nuestra sociedad que solamente sigue reforzándose y no se busca ayuda porque el problema siempre es de la víctima nunca es del agresor siempre es de la víctima de cómo está, de por qué estuvo de qué estuvo haciendo de cómo estuvo vestida de por qué andaba sola etcétera, cosas Claro, por supuesto Mi do querida, muchísimas gracias por esta entrevista realmente es muy importante amigos televidentes que sepamos reconocer cuando una pareja está en crisis y que bueno, los bebés no son la solución que un bebé nazca en un ambiente de amor y de cariño Doctora, por favor sus redes sociales y sus contactos para poderla ubicar usted trabaja en el Hospital del Río pero también realiza teleconsultas Actualmente la consulta es a través de las plataformas Zoom o Meet pueden encontrarme en redes sociales como psicóloga clínica Ivonne Álvarez Hidrobo tanto en Facebook como en Instagram y quedo pues a las órdenes también a través del conmutador del Hospital del Río el 245 95 53 o también a mi celular que es el 099 29 13 900 es siempre un gusto poder compartir estos temas tan interesantes con ustedes Muchas gracias doctora Así que amigos televidentes ustedes ya escucharon estas recomendaciones vienen de un profesional recuerden la salud mental y emocional debe ser una prioridad para nosotros con esto nos vamos a una pequeña pausa pero no se muevan ya volvemos pues esta es tu casa